...esperando y se han desagrado y complazcamos varias peticiones que tenían pensadas hacer en esta noche. Esto dice así. ¡Por los soberanos! Apuesto a que mañana empiezas a extrañarme, apuesto a que mañana buscas la manera de decirme que no es cierto que me adoras y que te perdone amor por tus tontas. Siempre te pones así cuando ves en la... Siempre te pones así si llego tarde... Pero todo que todavía tú no asimilas... ...es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate... ...que no ves que eres más linda que una estrella... ...que no ves que eres más linda que una luna... ...tu amor es lo más grande... ...tu amor es mi fortuna. Óyeme... ...y grámate muy bien lo que voy a decirte... ...nadie tiene ni tus besos, ni tu boca... ...esa forma de quererme... ...nadie, nadie, nadie, nadie... ...absolutamente nadie... ...nadie besará tan rico a mis labios como tú. Música 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 Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, y aunque pase lo que pase, seré mi antes en silencio. Pero ya te olvidé. Seguimos. 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 Seguimos.